Bueno, es un show que venimos tocando desde la Trastienda en marzo y la idea de este show fue jugar un poco más con la interacción del público y cuestiones técnicas que tienen que ver con la expresión musical tiene como un cambio y además seguimos presentando El Placer de Ser, que es el último disco que sacamos de estudio lo estuvimos presentando en la Trastienda, nos fuimos de gira por Córdoba, en Santa Fe y bueno, tocándolo un montón Venimos tocando temas nuevos, en las listas hay una continuidad con el disco nuevo que salió en noviembre del año pasado se vienen mechando algunos de esos temas nuevos en las listas, como decía Lucho, venimos haciendo los clásicos de Pampa siempre están ahí también, como mezclados, pero de a poquito ir incorporando a la lista esos temas nuevos como para que la gente se empiece a enganchar, ahora estamos por sacar un videoclip de Costumbre o Sentimientos, se llama el tema que ahora en unos días más va a estar ahí por internet y por algunos, los canales que quedan, que pasan videos seguramente esté apareciendo y yo creo que el crecimiento grupal, individual dentro de la banda, como músicos, como propuesta digamos en ese paso de los años no es lo mismo la banda hoy a cuando empezó entonces quizás eso es lo que un poco nos enorgullece más, el seguir, primero el seguir, el tener una continuidad como grupo que no es fácil en tantos años, como un mérito para nosotros y es el orgullo que tenemos y el buscar cada vez sonar mejor, hacer cada vez mejores canciones, llegar de distintas formas a la gente eso es como que se va en los años asentando y es lo que más nos representa en el tiempo digamos es lo que más nos enorgullece de alguna forma también estaría bueno hacer un listado de todos esos logros musicales, humanos que tienen que ver con vivir, experiencias que nutren a cada uno como individuo, como grupo experiencias de poder grabar un disco y en el segundo entender que aprendiste y en el tercero aprender, seguir aprendiendo y disfrutar y aprender de cada persona que nos vamos cruzando y bueno, seis discos, un DVD, giras, shows, muchos años, como que después de un tiempo ya es mucho de todo entonces, como que a la mirada de muchos, capaz que somos una banda, no se, menos, o sea no tenemos quizás el éxito, que muchos llaman éxito, pero yo estoy seguro que somos muy exitosos cuando empezamos, no se, uno pasaba por la puerta de muchas salas y decía uff, que bueno llegar acá a tocar y pudimos hacerlo, salir de gira, subirse una camioneta a un micro y ir a Córdoba, a Santa Fe y que haya gente ahí esperándote y que canten las canciones o que, nada, que bueno que a alguien en Perú le llegue una canción y le guste y sienta lo mismo que pasa acá y eso nos va pasando todo el tiempo. Se van renovando esos votos, digamos, de confianza y de esperanza y de decir que ganas de estar acá y cuando llegas, es muy lindo y es muy frustrante porque de golpe se apaga eso y por lo menos en los shows dura muy poco, uno tiene ganas de tocar, no se, yo me acuerdo de pasar hace poco tocamos en la ESMA, en lo que era la ex ESMA y yo pasaba de chico caminando por ahí y decía que lindo poder hacer música ahí adentro, tocar, que cambie ese lugar y poder llevarlo a otro lugar y bueno, hace poco tocamos y en lo personal fue un gustazo de estar ahí haciendo música en un lugar como ese pero ya pasó. Entonces queda como en la cabeza de uno y después se renueva eso. Sí, hay niveles de sueño también, ¿no? Vos tenés el nivel uno que es como, bueno, quiero tocar el River, quiero tocar el Nafar, obras en su momento y después están los pequeños sueños que es el día a día. Para mí estar sentado acá y que estén ustedes preguntándonos cosas es una especie de sueño cumplido porque el pensar cuando uno empieza a tocar un instrumento o cuando entré a la banda y no me imaginaba que quizás 15 años, 14 años después íbamos a estar tocando todos los fines de semana y que la gente le guste las canciones y nos venga a ver y hay un montón de cosas que van pasando a nivel instrumental o qué sé yo, que nos hagan una nota o cosas que tienen que ver con el sueño de ser músico y vivir de la música. Y lo que decía Jacu, son como cosas que uno se sorprende todos los días hasta dónde puede llegar la música. De ir a tocar a la ex ESMA o de que alguien se la tuve una frase o ir a otra provincia y que te conozcan. Y un montón de cuestiones que quizás son sueños un poco más chicos pero son casi tan importantes como tocar en el estal. Y eso es el alimento diario porque, digamos, las grandes fechas son de vez en cuando. La realidad, un Vorterix, un grupo, una otra tienda, no son muy seguidas porque obviamente hay un plan anual. Pero tocar todos los fines de semana, quizás en lugares un poco más chicos, pero con la misma fiebre, es un poco como el alimento diario de ese sueño grande que es ser músico y vivir de la música. ¡Gracias!